Dania se regresa a la casa de los famosos. Así lo indicó una de sus productoras. Ay, Santa Bárbara bendita. Ella ya dio sus primeras declaraciones. Ella dice que los que participan en Big Brother Brasil realmente quieren un proyecto para darse a conocer, para que tengan mejor proyección. Sin embargo, también aclaró que estos chicos estaban bajo el efecto del alcohol. Y también se siente muy agradecida por Brasil y por el proyecto de Big Brother que proteja los derechos de la mujer. Ella está muy afectada. Yo siento que es un tema bastante delicado, sobre todo con Zapatito. Creo que lo de él junto con Dania no fue tanto como un acoso, pero de alguna u otra forma sí cae en ello. Entonces, que pase lo que tenga que pasar. Ya la policía inició un proceso de investigación. Van a analizar los videos de Big Brother como también los que se encuentran por redes sociales. Esto es un desnargue total. Dania en 24 horas bailó y tuvo de fiesta. Causó un divorcio. Ay, no, no, no. Qué desnargue. Dos expulsiones. Terminó de volver más loco a Carmona. Pero creo que esto la afectó mucho. Vamos a ver las repercusiones en la casa de los famosos y a ver cómo termina esta situación. Ay, Santa Bárbara bendita, que Dios nos haga reconfesados. Creo que Dania no se imaginó la magnitud en que iba a terminar todo esto. Ahora te pregunto, ¿qué opinas sobre esta situación?